El Estado para nosotras es fundamental, el Estado tiene que aprender y tiene que aceptar que estamos viviendo en el 2018, ya no estamos en el siglo XV, entonces ese es un trabajo directamente con el Estado. Se trabaja con policías, se trabaja con jueces, trabajamos con el Congreso de la República, aunque no es de nuestra elección, trabajamos con el Ministerio de la Mujer porque tienen que darse no solo las normas, sino el cumplimiento de las normas y el debate en esos plenos, en esos debates grandes que hay sobre qué significan los derechos de la mujer, es decir, no son regalos, son derechos y eso tiene que saberlo el Estado, no es que tengamos nosotras mayoría, estamos peleando por paridad, no tenemos todavía, tenemos 30% de cuota nada más, pero sí creemos que un cambio tiene que hacerse por varios campos. Cerro de la Mujer